Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Nos presentamos un poco los que estamos aquí en la mesa. Él es Antonio, yo creo que todos lo conocéis, de la Fundación de Judi. Ella es Miriam y pertenece al Departamento de Emprendimiento Social de la Fundación Paidella, donde canalizamos un poco las ayudas que se dan a la sociedad civil. Todas las solicitudes que nos llegan de la sociedad civil las canalizamos a través del equipo o Departamento de Emprendimiento Social. Yo soy Pamela y también estoy en la sociedad civil. Nada, el objetivo de la reunión es un poco ponernos caras, hacer balance. Que vosotros hablemos, que hagáis un poco el balance del año pasado y, bueno, qué inquietudes o qué preguntas o qué dudas tenéis para el nuevo año. Y va a empezar Antonio haciendo una breve presentación y luego nada, ya vosotros preguntáis las dudas que tengáis o las inquietudes. Pues nada, bienvenidos, benvidos, nada, que bien domino. Si no me queda el benvidos después de 20 años, no me queda nada. Sí, honestamente vais a hablar vosotros hoy. Yo lo único que quiero es ayudaros un poquito a la hora de hacer el guión de cómo estructurar las participaciones. Entonces lo vamos a hacer un poquito por tema y a medida que entramos en cada tema, pues compartimos un poco cuál ha sido la experiencia vuestra o cuáles son vuestras necesidades o cuáles son vuestros miedos. No hay prensa al final, estamos entre nosotros con lo que podemos exponer abiertamente cualquier problema de forma constructiva que tengamos porque es la única forma en que vamos a poder seguir creciendo. Sobre todo cuando ya la estructura, que os lo quiero enseñar un poquito aquí, ya no es aquel, me sale así un poco el abuelete que ya llevamos todos dentro de aquel grupito que empezaron en el San Pedro de Bisma, ¿verdad, Ramiro? Ya empezamos a hablar de eso como si fuera la prehistoria. ¿Qué es la prehistoria? Porque ahora mismo estamos en las cuatro provincias y con una red de 14 centros y con nuevos centros que se quieren incorporar. Entonces la única forma de mantener una estructura estable de cara a futuro es manteniendo lo mejor que podemos lo que tenemos. No podemos crecer sobre inestabilidad porque nos iríamos un poquito al garete y moriríamos de éxito, ¿no? Que es el miedo que tenemos desde la Yehudi y que tenemos desde Paideia. Os acabamos de pasar dos cosas. Por un lado, el listado de firmas para que firméis vuestra asistencia. Es una hojita en la que ponéis el nombre que está pululando por ahí. Y el listado de centros escolares para que comprobéis que los datos del centro están correctos, que no ha habido cambios en los equipos directivos y si hay alguna persona nueva que se incorpora al proyecto y nos quiere dejar, es voluntario, su número de móvil para un momento de urgencia, obviamente no va a salir nunca en ese directorio, pero lo tenemos en una base de datos interna para estar en contacto más cercano muchas veces con los centros escolares. Bueno, aquí es básicamente, como os decía, estamos ya en las cuatro provincias, estamos en colegios de infantil, primaria, secundaria, estamos en grandes ciudades y en aldeas, o sea, estamos representando muy bien lo que es la población gallega en estos momentos. Estamos en zonas rurales, estamos en grandes ciudades con población inmigrante, tenemos centros que han cambiado en los últimos diez años de ser centros de una naturaleza a ser centros de otra, pasamos en el San Pedro de Bisma de ser el colegio al que no quiere ir nadie, a ser un colegio de referencia en la zona, o sea, que el museo se mueve, vive y en esa vida es en la que queremos seguir creciendo sobre estabilidad, lo voy a insistir mucho. Entonces, comenzamos un poquito con lo que es decirnos un poquito, yo creo que, en tres palabras, quiénes sois, cada uno de los que estáis, para que os conozcan los demás, si fuerais nuevos. Y vamos a empezar por ti. Hola, señor Francisco Alonso, soy director del colegio de Abanquillo, de Buebla. Empezamos este año, a través de que es el trabajo como adultos, con MUSE, dentro de tres semanas empezamos, y os llevamos, dentro de otra parte que está muy bien, pues a mismo, que creemos. Yo soy José, profesor de educación física, no CEPI, no la 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 CEPI, que este o un segundo rato que empezamos con MUSE, con Xux, en este proyecto, y muy contentos, muy contentos de estar aquí, de comprogar la MUSE. Buenos días, yo soy Isabel, soy la vicepresidenta y la colegadora de MUSE, llevamos ocho años con MUSE, y bueno, con el sitio pequeño, un poco pequeño, con la red de creación, y tenemos MUSE, con el número de cuatro horas, con cuatro orquestas, y bueno, en la sala se ha presentado todo, y muy bien, Fernando, muy bien. Mi nombre es Xux, mi nombre es Xux, yo soy artistán, mi sede de danza y de idioma, y bueno, comenzamos, Rádio y yo, en el San Pedro de Lisboa, y bueno, ahora estoy en la zona de, vamos, de utilización, pero todavía, cerca de un dobro, y también con el SEAD, en la parte de la de Ponte Lera, que me da también, que va a estar, y en el centro de, en el centro de, en el centro de la ciudad, y bueno, y bueno, me mandamos, soy artista formadora, con tantos tipos de clientes, y coordinadora de artistas, también con el equipo también, y bueno, y bueno, yo soy Sara, soy artista músico, desde el año pasado, y me dedico a hacer música, aunque, yo no un poco dentro de esas disciplinas, en los centros. Yo soy Emilio Sotano, soy profeta de mona estrellana, y coordinadora de música, y es a la redorzán, y bueno, digo, soy coordinadora de música, pero así es, porque no tengo ni idea, o sea, acabo de entrar, acabo de entrar, o sea, estoy como, estoy en el centro de la reunión, un poco, para enterarme, con las cosas, y bueno, para ver qué es, lo que tenemos que hacer. En el centro de la reunión, con el programa, llevo unos cuantos años, no sé exactamente, pero yo llevo en el centro, lo que estoy bien, cada año, podemos llevar seis o siete, por lo menos, y la verdad es que está funcionando un día, con eso seguimos. Buenos días, soy Eurot, Luis Patriz, del área de la OTA, también artista músico, desde hace dos años, y empecé a hacer fieste, y ahora está en tu experiencia, también, de Marcos Camacho, y Santero de Guisnán, y para mí, su experiencia, con la obra. Yo soy Eurotía Altanino, y ahora directora de la OTA, y yo venía a Pato Arroyo de Río, llevamos, este pase de segundo año, donde ya era el pasado, los últimos años, pero también, un poco la representación de Gris, mi gesto de estudios, y coordinadora, en un sector de un turmería, y un poquito, para analizar, un poquito, y muy bien, hay que ser escuchados, hay que ser escuchados, hay que ser escuchados, pero bueno, creo que es eso, estamos juntos. A mí, yo he de montar, perdón, nada, yo soy Guisa, bandez, y soy artista plástica, y trabajo en el barra y este, llenando la parte, como se sabe, de, bueno, todo lo que es la parte, de plástica, y bueno, así, llevo en la barra y este, y es una experiencia, muy entretenida, o marquista, me pareció, que he de enfrentarme a, yo no estaba acostumbrada, hasta con chicos, así, que tengan, bueno, esa fuerza, que tiene en mente, y bueno, me voy a, muchas gracias. Bueno, soy Chedro Cerenis, soy maestro, de música, de colectiva, de la colectiva, de Casto, y también con foros de grande, para, para trabajar en el, en este proyecto, para los, yo soy Javier, el director de la colectiva, maestro infantil, y ya hemos, ya sabemos los 13 años, y estamos encantados, con el coordinador, pero bueno, los días permanecen, y igual. Yo soy Vanessa, soy la secretaria, de la colectiva, para la vida de Lugo, y maestra de primaria, y voy a ser la coordinadora, este año, también de música, y en el centro ya llevamos, creo que cuatro años, con música, porque sé que yo soy, nueve, y un tercer año después, y nada, estamos muy contentos, está funcionando muy bien, y de momento, seguimos avanzando. Yo soy Núñez, soy la caza de estudios, de Paraguay, me incorporo al proyecto, también con maestra de música, y, vale, invitado a la compañera, he interpretado el primer disco, el primer segundo y el primario, y sí que, la intención sería incorporar, con más cursos de negocio. Hola, yo soy Mari, soy Mary, soy profe de inglés, y coordinadora de musea, en el Ciel Calada Vázquez, en Codeseda, este va a ser nuestro tercer año, y estamos encantados, hemos visto una diferencia, en los niños, y creemos que sí, y estamos muy contentos. Yo soy Nerea, maestra de música, la directora de la Universidad de Camacho, y continuada desde el año pasado, y llevo dos años en el centro, pero ya son bastante veteranos en el proyecto, así que, muy contentos, y que me han dado a seguir. Yo soy Nerea Rosa, soy la directora del colegio Raquel Camacho, y bueno, estamos siguiendo las telas, en San Pedro de Bismarck, con lo cual, llevamos muchísimos años ya, estamos muy contentos con el proyecto, estamos ahora mismo con tres artistas, empezamos con Chus y Ramiro, luego vino María Martú, y el año pasado se incorporó también Juanís, y ahora mismo estamos con Chus, con Chus, no, con Ramiro y con María Martú, y bueno, encantados de cómo se trabaja, de la respuesta de los niños, y con el fin del proyecto, así que. Yo soy Iria, la coordinadora de San Pedro de Bismarck, profesora de Rígida de Magénita, y somos el colegio que más lleva en columna, en columna, en la última reunión, había uno antes, me dijeron en la última reunión. Correcto. Y nada, empezamos con las cinco disciplinas, con Ramiro, Ruth, bueno, estaban María, la hermana de Elisa, y Alejandra y Ana, la del circo, y bueno, encantados creciendo en el proyecto, incorporamos hace dos años a infantil, y encantados de seguir. Esperemos que dure durante mucho tiempo, porque es una experiencia para los niños, y para nosotros, muy productiva. Bueno, yo soy Ramiro, y tengo la fortuna de haber iniciado este proyecto, con Chus, hace ya muchos años, pero comentábamos antes tomando café. Es un proyecto que vitalmente para mí, se ha convertido en algo muy importante, es un proceso de intercambio, entre todas las partes que conformamos el proyecto, y lo que dice Lidia, lo que continúe es muchos años para seguir más caro. Bueno, pues, presentados estáis, ha sido todo excesivamente positivo, y ahora vamos a lo negativo, que es, vamos a seccionarlo en tres áreas, trabajo con menores, artistas, bueno, en cuatro, formación de familias, y formación de docentes, ¿vale? Entonces, ahora nos centramos un poquito en la primera parte, que sería el trabajo en concreto con menores. Antes de que empecéis a contarnos, cuál ha sido la experiencia del periodo enero-junio, deciros que el periodo septiembre-diciembre, forma parte del año natural, es decir, que no tenemos un nuevo presupuesto para el curso escolar, porque trabajamos por año natural, porque las subvenciones que recibimos, tanto de la Junta, como de muchos consellos, es por año natural, y por lo tanto, no podemos aseguraros cuál va a ser la financiación que tengáis en los centros en el periodo de enero-junio, 24, hasta que no nos confirmen las subvenciones que tenemos para el año 24. Eso quiere decir que aquellos que habéis terminado con el proyecto en junio, y no os quedó ninguna sesión pendiente, pues, vais a utilizar el periodo septiembre-diciembre para las formaciones, que ahora lo hablaremos tanto de docentes como de familias, como participación en los cursos de formación, espera, que me siento de verdad, aquí me sale, un iluminado, me siento, las formaciones que haremos nacionales e internacionales en Madrid, y aquellos centros que no habéis terminado con las sesiones, ahora es el momento de continuarlas y terminarlas con el mismo equipo artístico que tuvisteis hasta junio. No tiene ningún sentido hacer cambios de artistas cuando va a haber un posible cambio de cara al curso 24, salvo que hubiera algún tipo de baja por parte de alguno de los artistas. Dicho eso, la nueva idea, fuerza, que vamos a aplicar para el año 24, coincide con el aniversario de la Fundación y cumplimos 25 años y se llamará 25 años, 25 retos, miramos el pasado y construimos el futuro. Esa va a ser la idea sobre la que se planificará en el año 24. No consiste en tanto, a ver, hay que mirar el pasado, pero lo que queremos es construir futuro. O sea, que buscad en esos 25 el aprendizaje de cara a que se traduzca en mejora continua en cada uno de nuestros centros. Y dicho eso, que es todo lo que os quería compartir, pues empezamos, si queréis, vamos a ir por colegios, por el Raquel Camacho, experiencia con menores. Si queréis parte de eso, busquemos lo que se podría mejorar, no digamos lo negativo. Lo negativo es que quizás son ocasiones y tarda, o sea, entre una y la otra, a veces tarda tiempo, entonces, estar un poco desubicados. No sé, corrige, me nerea, ¿no? Claro, son ocasiones, normalmente es en la semana, a lo mejor, pues ocurre algo, un artista, una festividad, ese mismo, el día que toca venir, entonces, a lo mejor, estaba, y cuando llegan al siguiente lunes, imagínate que toca, pues ya pasaron dos semanas y nos hemos perdido un poco, quizás, por decir algo, creo que no me ha negativo, no sé si, ¿no es alguna cosilla? A mayor, pero lo demás, bien, es positivo, los niños están encantados con los artistas, que les gusta lo que hacen, pero a veces nos pasa eso, que, pues, Lina. Pues, coincido con Rosa, ya la habías hablado, cuando vinimos en la última reunión, que, lo que sucede es, al ser poquitas sesiones, claro, yo, por ejemplo, en nuestro cole, van desde cuatro años hasta sexto, entonces, ¿qué pasa? Que, las sesiones de grano, igual son cuatro sesiones, con cada grupo, o con el artista, y se quedan como muy justitas, para poder trabajar algo que igual se podría trabajar más a la última, ¿no? Y, por todo, pues, hay cosas, pues, como problemas de conducta, así que, puede trabajar igual, para mí, o a veces, tal, que en cuatro sesiones se ve un gusto. Después, en el resto, no hay ninguna fecha, los niños están encantados, les gusta, es un romper la rutina, y no ver lo que se suena hacer en clase, y entonces, pues, para ellos, es agradable. Empezamos con coles y luego vamos a artistas, ¿vale? Porque ellos dan una visión más de conjunto, para, pues, Rosalía de Castro. Sí, nosotros estamos con Ramírez, estamos encantados, porque él sí, como es el único artista, también, es el que no tiene el hilo, y, no sigue consumando el viento, y la intensidad la contiene. Lo que sí, el año pasado, yo creo que, cuando teníamos al grupo desdoblado, y por intentar que crezca ese proyecto, teníamos un grupo, algún grupo bastante numeroso, ahí intentaremos no, no que no crezca, pero sí, separar, desdoblar otra vez. Porque sí que se hacía muy, complicadillo a veces. Sí, pero el grupo, pero el grupo es un, ¿no? Y de fin o cual, además. Sí, 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 pero bueno, yo creo que podríamos hablar, pero bueno, en realidad, nuestro proyecto es pequeñito, y tenemos un grupo artista, esto está todo muy bien. Luego, perdón, antes, ¿alguien no ha firmado? Yo. Algo, sí. Luego, para. Sí, a ver, nosotros, por un poco lo mismo, acompañar, quizás, lo de las sesiones, que son, se hacen poquitas, porque, pues, lo que os comentaba, que se coincide un fin, una semana que viene, sí, o que el artista, por lo que sea, nosotros solo tenemos una persona, también, un artista, no puede venir, por lo que sea, claro, pasan 15 días, y a los niños se les hace un poquito, y encima, en nuestro centro, que es primer ciclo, que son más pequeños, se descolectan más rápido, quizás, además, es un centro con unas peculiaridades, que es mucho abandonado extranjero, y mucho, Entonces, pues, para ellos es distinto, es diferente, y es acercarnos a un mundo, a una realidad, que ellos, realmente, fuera del centro, no lo viven, entonces, claro, se pierde un poco, si, es eso, es que, las sesiones que están un poco espaciadas, a lo mejor, una sesión se van a, pues, y se les hace poco, cuando no se nos juntan, pero sería la única pega, después, los restos están encantados, y, nos está funcionando muy bien, o sea, a pesar de, de que eso, es un alumnado que, complicados, sí, sí, no, pero, Mary. Bueno, sesiones, siempre podría haber más, siempre, y luego, no sé, yo, desgraciadamente, no estoy allí, con los niños, cuando hacen las sesiones, pero, con los niños, y hemos hablado, y, algunas veces, hay que cortar un poco, las sesiones, con comportamiento, de los niños, o lo que sea, entonces, pues claro, que las sesiones son pocas, que es una hora, y que hay que sesión a la misma, entonces, que va mejorando, poco a poco, pero que dices, caramba, a mí la compañía, más de poco tiempo que tenemos. Son. En su caso, también podría ser más, es una sesión, es que, hay un problema, es que, como el disco a lo natural, empiezan a salir, como el sistema, los colegas, que se ha gestado, que también lo da, en infantil, que también lo da, en primaria, danza, y después, y se maría, tal, todo lo cual. ¿Qué pasa? Que se empieza a hacer el reino, empieza a sober, empieza a ver los entrevistos, y no damos, o si sea, su opción sería, reservar un buen sesión, en el segundo, el tercero, el primero, para que se vayan a la sesión, o a la otra. O es que, después, los pido, bueno, bueno, ahí le sobran sesiones. que no, que no, era un problema. Que no, sí. Vale. Francisco, bueno, no habéis empezado, Francisco, es verdad. Bueno, no habéis empezado, porque ahora, primero, le decimos, necesito esa mano, para que no habéis visto. Vale, señor. Unas, en donbro, intentamos, facer o chegar a toda primaria, de primero a sexto, para iso, este curso, tenemos que ir a un par de tres grupos, para que acceden todos los alumnos, y a verdad, que estamos muy contentos, y tenemos a poner, en tanto, a nosotros como a Mercedes, hubo continuidad, en el programa, encalizó perfectamente, no posible, porque si damos de centro, en que era de trabajar con personas mayores, e resultou genial. Ahora, en el que era o curso, este, 23-24, vemos un grupo de cofiles novos, que, 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 se desea moito, traballa o teatro. Entón, non sabemos, si se pode, barallar a, a posibilidad, de integrar, algún outro artista, ademais de, de las que temos, a, a, en especifico, de teatro, para poder, eh, ir un poco, o bien, tenemos que conocer, a poder, o bien, lo comentamos, eso. Si que nos gustaría, a, Isabel. Bueno, yo, funciona todo bastante bien, desde hace unos 200 años, pero yo veo tres cosas, también, una, al no saber pensar, que, en una sesión, pues, cuesta un poco, organizar, porque, ahora, eh, la importancia, se han empezado, por ejemplo, programamos, por unas asignaturas, unas sesiones, y después, a veces sobra, a veces falta, o no saber, pero bueno, nosotros empezamos en enero, y entonces nos olvidamos. Y luego, otro problema, es un poco, la visibilización, ¿no? nosotros, 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 tenemos un fracaso, también, no viene nadie, también, es una asignaturas secundarias, entonces, bueno, nuestros padres, no tienen la visibilización, de la visibilización, pero nosotros, nosotros, también, entonces, bueno, no sé si las familias, saben exactamente, lo que estamos haciendo, porque, realmente, los niños, siempre, en la casa, montando, pero, no, no, la visibilización, y luego, cuando andamos, siempre, tenemos también, un poco, el problema, de organización, porque, no, hay horas, de sacar zapate, para organizar algo, siempre, un poquito, no, de horas, para organizar la visión, y, nuestros, nosotros, nos decidimos, poner el carnaval, y, bueno, pues, se, 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 siempre, tenemos, pues, eso, el alto, de la vuelta, con la vista, de los artistas, para que, nada, 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 Bueno, al menos, la culpa no es nuestra. Ahora, ¿agrador, acá? Sí, bueno, a ver, mi experiencia, lo que puedo decir es, como asistente, es decir, estar en las sesiones, acompañando a los alumnos, que, que, tienen sesión, o de artista, mía, nosotros, en el centro, lo hemos organizado, en bloques de dos horas, continuadas, con cada, con cada grupo, no sé si es bueno o malo, a los chavales, le cuesta mantener la atención, pero, bueno, creo que una hora, muchas veces se queda escasa, para los ejercicios, entonces, yo creo que este año, creo que vamos a continuar, con los bloques de dos horas, y, y luego, sí que me he dado cuenta, pero una poco, lo he comentado Isabel, ¿no? que use, lo conoce, el programa, los alumnos dentro del centro, los que participan en él, porque los que no participan en él, porque son de bachillerato, o tanto, porque tienen que idea de qué va, y, sí, creo que falta un poco, comunicación, visibilización, comunicación de las familias, muchas veces, no recuerdo, como compañeros, no recuerdo por ahí, pues sí, muchas veces nos encontramos, con realidades, de que, el, el contacto que pueden tener, con la cultura, pues, muchas veces se reduce a eso, es decir, no van a tener, a lo mejor, la oportunidad, de tener una clase de teatro, de, pues, así, más allá de, fuera de efecto, muchos, 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 no a partir de ahí, porque ya lo podemos hacer, pero cuando nos crea un grupo de teatro en el centro, y los que, los alumnos que se interesaran, eran porque además, estaba en use, y habían tenido, casas de teatro, y veía que eso, que eso era, una parte para ellos, o sea, que, pero bueno, si yo creo que incidiría, sobre todo, en la, o puedo intentar, por lo menos, era pues, de visibilizarlo más, porque incluso tenemos compañeros, en el trazo, que tampoco saben, lo que es el programa, claro. Bueno, eso lo volvamos a tocar ahora, entonces, Noelia, en... Sí, un poquito, lo que dicen a los compañeros, que son, poquitas sesiones, que los niños, me arrunden, y entonces, al final, se corta así, un poquito, entonces, estábamos intentando hablar, como cabrero, para que nos financie, y, por lo menos, también, porque tenemos el beneficio, para ir subiendo, los vecinos, y, para que, tipo, como el más, un poquito, y, por los años, también, lo que comentaba, que no está muy visible, como decir, a nivel de familias, a nivel de eso, o compañeros, o compañeros, porque, porque, lo que nos vemos, es quienes refieren a la artista, en su, o habla, y, un poquito, por encima, pero, queríamos profundizarlo, algo más, también, con este tipo, directivo, y que las familias, pues, también, más, y, pues, pero, vamos, intentar crear llamadas, más sesiones, pero, y, por esto, por parte, los artistas, empezamos, fósiles, ¿no? Sí, o sea, y, quiero decir, globalmente, cosas para mejorar, pero, a lo que hacéis, decir, los centros, por ejemplo, a mí, particularmente, es una de las cosas, que más me agobia, que es el distanciamiento, entre sesiones, ¿no? Y, y, agobia, porque, aparte, quiero decir, a mí, personalmente, me agobia, en el sentido de, hostia, estoy malo, no puedo dar la sesión, vale, se recuperan, ¿no? Pero, cuando las recuperas, y, por lo menos, en mi caso, no suelen ser sesiones, que te la encierre, ¿no? Que te la, que te la ir cosa pendiente, ¿no? Y, después, claro, vinculado con la agenda de los artistas, que es una, una cura, vale, quiero decir, que, yo puedo saber, cómo puede ser mi agenda, de aquí a, 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 pero, más o menos, por ejemplo, en mi caso, además, lo tengo comentado con equipos de dirección, en mi caso, al estar trabajando como actor o como creador, también con el, con, para público familiar, claro, público familiar, pues, afecta también, hay campañas escolares, etc., etc., ¿no? a las que yo nunca voy a decir que no, porque tenga museo, porque si estoy museo porque soy actor, no puedo dejar de actuar porque estoy museo, sería algo contra, contra la natura, entonces, a mí, eso particularmente me agobia, pero creo que forma parte del proyecto, ¿no? Que una estructura más sólida como un centro educativo, se amolde a unas agendas tan jamadas como puede ser la de, la de artistas, ¿no? Y eso, creo que hacéis un trabajo todos y todas brutal, brutal de reconstruir, de vamos a recuperar por aquí, no te preocupes y a mí eso por lo menos me ayuda muchísimo, pero reconozco que ese distanciamiento afecta, afecta. Y después la otra parte, que para mí es fundamental, es efectivamente, ahora mismo, por ejemplo, si se han consumido todas las sesiones, ¿no? Yo soy como muy partidario de empezar el proyecto a principio de curso. Lo hemos vivido en momentos pandémicos, post-pandémicos, por ejemplo, en el arte de Camacho, que lo tengo hablado mucho con Rosa, y creo que si hacemos una buena planificación para que queden sesiones, yo creo que el proyecto tiene un impacto muy especial al principio de curso. Por apertura de los docentes, energía del alumnado, de los propios artistas, y sobre todo cuando se hace el mezcladillo, ¿no? cuando mezclamos grupos, inmediatamente, entras en un aula y ves, hostia, estos al año pasado, estos eran de A y estos eran de B, ¿no? Porque los ves. Y en ese sentido, el proyecto creo que ayuda mucho a coaccionar otra vez el aula, ¿no? Aunque hayan sido compañeros hace dos años, pero no, pasamos un año, Y ya soy de otro equipo, parece, ¿no? Y básicamente eso. Pero bueno, también es cuestión nuestra, ¿no? planificar y todo lo que voy a dar sesiones para trabajar en principio de curso. Chus. Pues, un poco cogiendo el libro de lo que está comentando Ramiro, estoy totalmente, lo comparto con la mente. Yo en este caso, en mi experiencia, en este caso, en todo lo que hacen las sesiones, quedan pendientes, encantada de empezar ahora. Y en el caso de Codesera, que ya tuvimos, que como vamos bien, en el tiempo es este que estoy feliz, porque más como en el tiempo es este curso, como en el tema de Cateredos, de las programaciones, de la información, de la planificación de la nueva programación. Documentación. La documentación, sí. Para que luego no me gusta tanto. pero aquí sí, para que te decía. Bien, entonces es un fenomenal que sea así. Y nosotros hemos adelantado ya, ya hemos tenido reunión de coordinación, un poco para, no es la deformación del proceso, pero sí, no somos de contacto, de vernos con el rastro, de por qué hay nuevas incorporaciones, de ponernos un poquito de precedentes. Y luego también, y gracias a esa reunión, para que ya desde el minuto cero, el programa que es participativo y colaborativo, que es entre todos ya, es hacer entre todos esa aportación a la base que da programación, y de ahí partimos, y con eso luego ya desarrollamos el programa. Y eso ha ayudado, perdón, que interrumpa, ha ayudado que las reuniones que tenemos al principio del curso con las familias, aunque tienen muy pocas, porque hay muy poca indicación, pues ya se ha podido, que antes el profesorado no decía, acordaros en los museos, ahora se ha fiesto a eso, ha abierto, y han podido hablar del museo, lo importante que es, que cuando haya formación de familias que están abiertos, los que con favor vengan. Un poco así, entonces, pues ese planteamiento participativo, que es el concepto precisamente, de los artistas, con el centro, con la coordinadora, que a su vez, la coordinación del centro, de museo, lo extienda, ya no solo desde la reunión, sino después, porque tengo que ser, y tú pusiste esa llena sala, lo de la programación, para que ellos también, vayan diciendo, a ver cuantos de los 25 proyectos vamos a coger para presentar, entrarnos en ellos, de los objetivos museos, a la pena, y ahora lo que nos falta, es volcar, reunirnos ya las dos, y ya desarrollar la programación, y en este sentido, en esta reunión, pues, quedamos, que todavía no tenemos, la educación del curso, que viene de sesiones, pero sí, porque planteaban unas necesidades, las de las de primero y segundo, por el perfil de los grupos, y bueno, pues vamos a adelantar, alguna sesión, para coger, lo que decía Ramiro ya, ahora a principio del curso, y consolidar un poquito, y que sepan que luego, lo que nos denuncie, pero ya tratamos un poquito, con los grupos, entonces tenemos que acordar, a una fecha, para hacerlo, ahora hay un número mejor, que se enrique, en este próximo mes, probablemente, y, y luego también, la formación de familias, tratamos ahora, formación de familias, ¿vale? Sí, porque ya es un programado, para hacer una intervención, porque el curso pasado, cierto es, que fue, ¿y cómo hacéis con certificado, de la formación, si lo hacéis en el nivel de la formación, y que es un segundo, si empiezas ahora, si no está el presupuesto, eso, eso solo tiene un riesgo, y es que no haya financiación, entonces, lo que pasa es que, hay dos cosas ahí, si yo fuera centro escolar, lo aceptaría, si yo fuera artista, quizás me negaría a hacerlo, pero si el artista lo hace, no seáis bobos, callaros, que se explique las horas, que luego no hay dinero, son los primeros voluntarios, o sea, la de horas, de voluntaria, por eso, por eso, y que no son cobradas, no, no, a ver, que lo tenemos claro, pero bueno, entendéis, porque, 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 la gente, el público, se está ahí, y nos lleva, y nos lleva, y es como una, una entrega, y que se lleva, pues si no hay, pues, hay que sacar, bueno, no está aquí María, que María se cometa, en un museo visual, donde, claro, los museos visuales no, es lo que están ahí, es lo que está ahí, claro, es todo, después la religión en casa, y eso es una inversión de obra, y eso es todo, pues es lo que cobra, es un voluntario, claro. Luisa, ¿qué aportas? Yo es que, nosotros, nosotros, trabajamos al revés, no empezamos hasta enero, y lo tenemos claro, también, en empezar en enero, no nos parece mala opción, ¿sabes? que yo estamos muy concentrando, trabajo, ¿no?, como una de las sesiones más, seis sesiones muy seguidas, muy fuertes, ahí en ese mes, y nos juntan bien, tiene el problema de que luego, para comunicarlo a las familias, lo que haremos el esfuerzo de comunicarlo, pero esas seis sesiones las hacemos, sobre todo los años nos hemos coordinado mucho, en los temas que queríamos tratar, las dos, para, al principio a lo mejor se no podía ver nada tan, pero que a lo mejor no encajaba tanto, con lo que estaba haciendo el centro, y buscar el punto de unión, eso también fue muy interesante, que nosotros no tenemos una semana popular, cada año tiene un tema, entonces, pues intentamos, dentro de lo que nos implica, y vosotros también, claro, nosotros las feréreas, ese año, por ejemplo, va sobre la fusión de culturas, ¿no?, entonces, pues como todo el centro está trabajando en eso, pues también un centro, lo que estamos orientando aquí, la gente también está empezando, porque siempre se hace cosas, sobre el enciclaje, en todas las transformadas, que son, pues esos puntos comunes, y que también, pues, es una cosa, que son más que un museo, trabajamos en todo eso. Sara. Yo, creo en muchas cosas, pues yo, siempre mando una memoria, que parece negativa, pero que no es negativa, que es como, cosas que digo, va, me odia, 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 que las de secundaria, y eso son universos completamente diferentes, entonces, no pueden plantearse desde la misma, con los mismos planteamientos, primero, en primaria, claro, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo le gusta, porque los niños tienen menos prejuicios, unos con otros, entonces, poner una disciplina artística, pues beneficia, sí o sí, a ese alumnado, y lo demás, bueno, es mucho más, es diferente, entonces, ahí el programa funciona bien, yo creo que se podía, eh, medir, todo eso, pero son cosas que hay una realidad, que son otras sesiones, otras sesiones, que entiendo que no se pueden modificar, porque si no, se han pedido hecho, o sea, esa realidad era lo que matimos, sin embargo, en secundaria, tenemos las mismas sesiones, y, eh, los mismos objetivos, cuando las personas, es que no van a estar en el mismo momento que tal, y es imposible, trabajar, con los mismos objetivos, entonces, en secundaria, ¿qué pasa? eh, que es el primero, que es verdad que, con respeto a, no sé, las familias, están menos motivadas, porque, no les da igual, o sea, ellos quieren, eh, resultados académicos, y quieren cosas que están dentro del programa, y que puntúen, aunque nos parezca, nefasto, como hablamos en el pasado, puntúar, y todo eso, pero, es una realidad también, de las de los objetivos, y los alumnos, y alumnas, tienen el problema, de que, eh, si destacan en Muse, o si hacen en Muse, se ven un poco apuestados, por el resto de, de asignados, o menos, en disciplina, o sea, si tú haces y en teatro, o sea, primero que no te vas a sentirte libre, dentro de tu grupo, de llegar, acos a leer a todo lo que puedas, y el mismo grupo, eh, la, la decadencia de algunas personas, o el, va, esto no es guayo, bueno, que es ridículo, o por lo que sea, pues hace que la gente que destaca, en, en esa disciplina, pues se vea un poco, eh, desde mi punto de vista, pues, como silenciado. Entonces, ¿qué pasa? Que yo solo veo, en secundaria, una opción, de que funciona bien, si se puede, de alguna forma, valorar el trabajo, que las personas, que, que están motivadas ahí, para que todo el mundo, tire detrás, o sea, a nadie, bueno, no sé, creo que en, que en, en las otras claves, hay otro trabajo, y otro aspecto, con, con lo que sea, que no hay igual, o sea, que yo tengo, los alumnos y todo eso, pero veo, no tal vez diferente. Y creo que, hay mucho terreno, que está, sin desarrollar, de secundaria, y que no estamos, o sea, que igual estamos trabajando, a partir del aportiento, de lo que podríamos, eh, conseguir por el alumnado. O sea, no sé, como que se queda, que el programa, no llega a, lo que está llegando en primario, ni a ser igual, o sea, que es como triste, pero yo creo que es triste, de verdad. Entonces, hay luego problemas. Y el resto, el resto de artistas, tenéis la misma percepción, o es solo en esa disciplina. En los que llevan los años, y están trabajando, yo también digo, Ruth, aprovecha Ruth, y así ya cerramos tema. El mismo punto, porque todo lo que se trata de decir, la mirochus, es verdad, lo que nos pasa a los horas, la compartibilidad, nuestra agenda artística, con las clases, pero el punto que quería destacar, justo, es que acabo de sacarse, igualito, igualito, porque tuve la experiencia en el pasado, no es lo mismo, para acceder, desde el programa, a infantil primaria, como a secundaria, totalmente diferente. Yo creo que, cuando vamos a las clases de, de la típica primaria, el contacto con el artista, la cosa eventual, que puede ser, aunque muy explorativa del tiempo, siempre la tiene en beneficio. Porque, de repente vienen, ellos están súper dispuestos, muy abiertos, ahora están 40 minutos, aprovechamos muy bien, si hay un conflicto, se resuelve a través de la práctica artística, como al menos, yo lo creo, y lo que intento trabajar, en cambio, ese comandante, se queda, el impacto que tiene, es muy superficial, se queda de una manera, súper superficial, con el cine, y la gente, que podría aprovechar, el alumnado, que podría aprovechar, mucho más, la práctica artística, para salir de donde están, en un centro, en un género, de poder tener, un aire fresco, un medio de expresión, no lo está teniendo, porque, el tiempo súper rápido, se ven, muteados, por esos alumnos, que van a, a, como se dice, a boicotear, la clase, en vez de ir, a pro. Entonces, yo pienso, hay que aprovecharse a todas, a todas las, a alumnas y alumnos, porque es importante, que el que viene a boicotear, sepa que esto existe, pero después, darle espacio, crear un grupo, voluntario, aunque sea, por papel y parlo, que nos digan, yo quiero seguir en esto, porque hay alumnas, o alumnos, que después te dicen, no seguimos, no continuamos, incluso, al principio, viene, como una manera, bien, muy distante, entonces, esas sesiones, simplemente, hace que te conozcan, que sean un poco, que vean que hay otras metodologías, que hay otra manera de expresarse, de comunicarse, a través de nuestras prácticas, de decir, que hay otras profesiones, porque yo, a mí, llego diciendo, lo mío es una profesión, me pagan, es decir, no, no es eso, de que voy a conservarte ahorita, y después, que vas a hacer, estudiar derecho, o albero, es ahí, es el mismo speech, para que eso te digan, porque muchas gente, que igual, ese rapero, tal, no puede, tener una discusión, y de vida, y de vida, ¿no?, a través de la arte, y, y entonces, que vean eso, primero, pero después, estaría genial, poder profundizar, y a mí me encantaría, que sé que es, que es muy complicado, esas edades, pero es donde más, falta hacer, porque después, en primaria infantil, los profesores de música, de educación física, de arte, en inglés, eran las metodologías, como parecidas, es todo muy compartido, como lo que hacemos nosotras, que voy a vivir, y lo he hecho, esto es un poco, si vamos a decir, hace que tengo ideas de cuatro años, no puedo hacer, pero, con los de 13, 14, 15, que están súper perdidos, están en un momento, complicadísimo, yo creo, es lo que más tendremos a actuar, pero tiene que ser, con otros tiempos, mucho más tranquilos, con más intimidad, o un espacio de confort, que no se vean, agregidos, ni preocupados, por lo que van a decir, o hacer, para todos nuestros monedos, por lo que van a decir, y también lo de, o sea, a raíz de eso, que no lo dije, pero creo que, el diamos en eso, a mí personalmente, no es obvio, porque es guay, que se desilice, pero, es que, podríamos dedicar tiempo al grupo, y no hacer algo, ¿sabes? Aunque sean bien, pero nosotros necesitamos otra cosa, desde mi punto de vista, sobre todo. De todas, a ver, estamos, es que eso ya no es muse, si no tenemos día muse, si no, si aplicamos metodologías distintas, la misma metodología en infantil y primaria, que en secundaria, obviamente no va a funcionar en secundaria, yo entiendo que si los institutos están contentos, algo estaremos haciendo bien, entiendo el grado de insatisfacción que uno puede tener a la hora de no ver los resultados que uno pretendía conseguir como artista, pero como fundación nos tenemos que guiar por los resultados que viven y expresan los propios centros, y si todos los centros de España están, los institutos en general están contentos, con el desarrollo del programa, obviamente se puede mejorar, se puede cambiar, pero vamos a también a ser un poco justos con nosotros mismos, en este caso con vosotras, y deberéis estar haciendo un buen trabajo, si no está señora, no estaría contenta. Yo voy a decir una cosa, lo que están diciendo ellas es que la metodología muse, en vez de una de primaria, no supa mucho, porque ya se puede, ¿sabes de la otra muse dentro de un instituto, donde están presentados en unos buquitos, pero al final igual sí que es muy diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que eso le da un poco de tiempo, a lo mejor nosotros necesitaría más, pero lo que tenemos. De todas maneras, sí que hay que reconocer una cosa, que los profesores aprenden. Los profesores aprenden un poco cómo dar su asignatura, porque por ejemplo, aunque parezca que no los están viendo, los estudios los están viendo, entonces eso, lo que me parece que también ellos también un poco es la metodología, de cómo dar la clase. Por ejemplo, en gallego o en ética, que esté en un plan de una persona y que les esté haciendo cosas audiovisuales, ellos están viendo de alguna forma de hacer asignatura. ¿Qué pasa? No podéis estar, los profesores, artistas, no sé, todo el curso, porque entonces, la consejería nos está pagando y no vamos a gastar, o no vamos a ir directos como hacéis nosotros. No se puede, además tenemos unos contenidos, pero yo sé que la adolescencia es una época muy complicada y se necesitaría muchísimo y que sobre todo trabajar la expresión y todo eso que trabajen nosotros, no es que sea solo teatro, tal, es que es una cosa personal, que les puede servir de mucho, que puede ser muy muso, pero tenemos los tiempos que tenemos, ellos tienen que tener un temaño, de matemática, de la psicología clínica, de tal, y entonces lo que podemos hacer es esto, no podemos hacer mucho más. De hecho, sobre lo que habéis comentado todos, todas, de la falta de sesiones, eso tiene, bueno, sobre todo el espaciamiento de las sesiones, que es un problema. Ahí tenemos dos soluciones, o incrementar el número de sesiones, que es un tema económico, o reestructurar el programa para que en vez de hacerlo durante seis meses, se haga durante cuatro meses. en un aula en concreta, si primero A trabaja, como estaba diciendo un poco Luisa, de enero a abril, y no de enero a junio, tendrás más concentrado el programa, porque podemos llegar a trabajar sobre cuatrimestres, no hay que ir al semestre, podemos ir a cuatrimestres. También podemos, que es una alternativa, dejar algunas sesiones, del periodo de enero a junio, para el periodo de septiembre a diciembre, sin necesidad de coger las sesiones del año siguiente, pero ya ser conscientes en junio, que de mi presupuesto, voy a hacer solo 80, de las 100, porque quiero 20, mantenerlas en el periodo de septiembre a diciembre, para un tema de continuidad. Ese tema surgió por un problema de COVID, que al final no nos daba tiempo a hacer las sesiones, y nos sobraban, pero el hecho no tiene que ser que sobren, también puede ser que yo decida voluntariamente, y con conciencia, retrasar una parte de mi presupuesto, al periodo de septiembre a diciembre, porque es un periodo en el que lo necesito más, que a lo mejor en el periodo marzo-junio, por decir algo. Con esto lo que quiero decir es que, cada centro tiene la libertad, siempre y cuando llega un acuerdo con los artistas, por el problema de los horarios, de elegir cómo repartir esas sesiones, siempre que cumplamos los mínimos que se piden en el programa. Es llegar a un mínimo número de grupos, y se dé un mínimo número de sesiones por grupo. No hay que dar 12 sesiones por grupo, puedo dar 7, y llego a más grupos. O puedo dar 12 sesiones, en vez de 7, e irme a menos grupos. Es decir, ahí sí que tenéis un margen de maniobra, que os permite el programa, y que os invitamos a que lo exploréis, y a que lo compartamos. Porque también desde la Fundación nos tenemos que dar ese visto bueno a la propuesta que nos hagáis. Porque puede ser una gran propuesta, pero no es una propuesta muse. Entonces, tenemos también unos compromisos con los financiadores, en base a un número de sesiones mínimas, un número de grupos mínimos, etcétera. Bueno, eso... Perdona, yo también creo que, tiene razón que te cuide que, ¿qué disciplina es? Porque, por ejemplo, yo en mis sesiones, después tengo una continuidad muy grande, como Isabel, que sigue dando plástica, ¿no? O sea, vosotros no tenéis esa continuidad, en que... No hay clases de que... No, hay muchos contenidos que hay, de la noza, pero no se torna. Podría ser el espacio física, o la noza. Pero no lo haces, el profesor, porque tampoco... No está en su contenido, de la semana. Bueno, estamos hablando de realidades puntuales, de centros puntuales, ¿vale? Entonces, también, en una reunión de grupo... No, porque hablamos... Porque es que somos dos institutos, y doce colegios de educación infantil y primaria, y me refiero, que tenemos que también incorporar a... A lo mejor la solución es no tener institutos. No. A ver, por favor, es que, yo mismo soy el principal, pero pues el objetivo de la noza es ayudar a los alumnos. O sea, que los alumnos... Que yo sepa, sí. Claro, eso es como lo más importante, y eso es lo que creo que decimos, que se nos está quedando en mi secundaria. Yo creo que tienen... Yo creo que tienen que hablar también un poco los que iniciaron este proyecto en el 2015, que cuenten todo este recorrido. Y yo creo que, desde el punto de vista, por ejemplo, desde nuestra entidad, una de las cosas que se valoró cuando se inició el proyecto en el 2015 era eso que empezara... Me acuerdo que empezamos con el San Pedro de Visma, y era un poco para que fuera un poco a poco creciendo, y luego se planteó... Yo creo que era el IES, Raquel Camacho, ¿no? Sí. Y precisamente pensando en que la contingente de San Pedro de Visma pasaría al IES y que hubiera esa continuidad. Sí, no recuerdo mal. Muchas gracias por la votación, porque yo voy a comentar también eso, que eso es lo que se intenta hacer... Y por eso también hay esa trayectoria. Exactamente. Ya vienen los miembros de una experiencia, no sé, porque es que aquí hay como... Es lo bonito. Que es una aventura tan amplia de posibilidades y de experiencias, incluso el enfoque de la propia disciplina, porque yo estuve en el diestro, en la zona. Estuve dos años, dos o tres años, y la experiencia fue maravillosa. Y de hecho, me hice una formación en yoga profunda y tengo un centro de yoga gracias a la experiencia del dieste con los niños, con el tema de respiración, relajación. Y lo tienes a por favor de ellos. Y está muy bien también lo que decís, porque es una buena pétala que también nos abre a otras posibilidades de reflexión y de ver posibilidades, porque hay muchas realidades. De cada uno, uno plantea también la disciplina, y es verdad el tema de las horas, que también, decir, bueno, pues si el centro tiene cinco disciplinas, pues si tengo tantas horas, pues hago tres disciplinas y pienso más horas en cada disciplina. Quiero decir, eso también es una cosa a hablar dentro del planteamiento. Dice, mira, esta disciplina tiene esa sensibilidad tal cual yo la planteo, poco obstante. Y con respecto al recorrido, claro, no es lo mismo cuando vienen los niños ya con una base que en primaria, además la organización no es distinta, con un instituto, con el profesorado, con todo, etcétera, con los horarios y todo, ya viene con las clínicas de la música que el niño ya tiene otra disposición porque ya tiene una base. Entonces, el museo está como planteado de semilla primaria y luego se coge el centro de referencia de secundaria y se continúa ahí. En el caso de que no sea así, el museo no queda en terreno maldío, no cae en terreno maldío, aunque se lo pueda aparecer. No hay cosas. No hay cosas. Lo que quiero decir, hay cosas inemorables, pero no, eso de que el... No, porque no... Habéis hecho comentarios como de... De que al final no se puede hacer nada porque los niños ya no van a pasar, pero no se puede hacer nada. Porque trabajamos en tiempo profundo, la crearon. Claro. Ah, y hay un cambio. ¿Cuánto tiempo ha llevado, señores? Yo creo que tuvimos dos años, tengo más experiencias concientes a los dos testigos. Entonces, sabemos que los carros que estaban en los carros eran como muchos inmediate, inmediate, y empezamos a hacer una semilla. Por supuesto, por supuesto. Y que haya un común, simplemente, el que descubran que haya otro tipo de profesión que no se ha llevado a hacer. Esa, llegan a casa y tienen la primera experiencia cultural como aquí, y lo ha llevado a hacer. Eso ya llega. Lo sé, lo sé. Sí. Simplemente estamos diciendo que en las edades en las que se trabaja en el Instituto, totalmente, los tiempos son otros. Bueno, vamos a continuar, ¿vale? Vamos a continuar, porque habéis sacado un punto importante, es que, por tema de horas también, habéis sacado un punto importante que es el de las familias. Muchos de los centros que estáis aquí habéis nacido en el Muse en la época COVID. Y, por lo tanto, la familia no ha formado parte de vuestro proyecto desde que nacisteis. Porque no era posible. Y porque, es que ya hablamos de cuatro años. ¿Cuántos centros empezaron hace cuatro años? Probablemente la mitad de los centros de Galicia. ¿Verdad? O sea, que aquí sí que tenemos un problema puntual importante en Galicia. Y es la participación de las familias. En toda planificación de horas, siempre aparecen las familias como parte del proyecto. porque tenemos una financiación concreta del Ministerio que nos financia es la participación de la familia en el centro. No del menor, sino de la familia. Por lo tanto, os tenemos que incluir sí o sí familias en vuestras financiaciones y lo veis en los horarios. Otra cosa es que, como no pude hacer ninguna sesión, te la firmo, pero eso es otra cosa. ¿Sabes? La participación de la familia es algo que ha sido consustancial al programa durante los últimos años y es algo que tiene que formar parte del programa sí o sí. Las realidades puntuales de un centro no pueden ser justificación para que el conjunto nos olvidemos del trabajo con familias, ¿no? Entonces, podemos entender y de hecho lo entendemos situaciones puntuales en centros puntuales, pero eso no lo queremos traducir en ningún momento a la generalidad. El trabajo con familias tiene que volver sí o sí y tenemos que buscar las herramientas para que ese trabajo con familias sea productivo para los centros, no para el Muse, sino para los centros, que es por el motivo por el que trabajamos con familias. Obviamente, una de las formas de atraer las familias a los centros son los días de puertas abiertas. No están tan pensados únicamente para los menores como para la participación de las familias esos días en el centro. Y por experiencias pasadas y los primeros días de puertas abiertas nos lo demuestran, en Galicia hemos hecho, en Coruña hemos hecho grandes días de puertas abiertas, grandes días, extraordinarios, con lo que, si lo hicimos, lo podemos volver a hacer. Que va a ser difícil porque rompimos las dinámicas de participación de las familias por un problema puntual que es el COVID o un problema terrible que es el COVID. Pues sí, pero tendremos que encontrar las herramientas para volver a recuperar a esas familias con la participación de nuestros artistas, obviamente. Y ahí sí que, de hecho, es donde más horas le dedicáis de forma altruista, ¿no?, como artistas, en esos días de puertas abiertas. Quiero decir, no nos olvidemos ni de los días de puertas abiertas para este año 23-24 ni de los talleres con familias porque queremos que al final del año podamos decir, pues parecía imposible pero lo conseguimos porque no sabía que era imposible hacerlo. Y vamos a tener al final, como os lo pedimos, estos listados, ¿no?, de participación rellenados en la medida en la que lo puedan rellenar y quieran rellenar las familias. Esto no somos policías nacionales, somos simplemente relatores de la realidad que se ha producido en el aula. Si al final del año conseguimos que en la comunidad gallega hayan participado 257 familias, personas, pues para vosotros a lo mejor a nivel de centro no es nada, ¿sabes? En mi centro es que fueron tres, no, pero es que en Galicia han sido 257 y ese número el año siguiente pasará a ser 423 y eso es lo que os pedimos, crecer poco a poco, nacer, que los muse nazcan nuevamente con las familias. Buscar las herramientas, compartir con nosotros los problemas que tengáis como centros a la hora de involucrar más a las familias, pero realmente de la mitad de los centros muchos habéis hablado de la visibilización y la visibilización al final no deja de ser trabajar con padres y madres, ¿no? Porque al final, mirad, incluso desde nuestro punto de vista egoísta como fundación, muchas financiaciones nos han llegado a la fundación para centros a través de la muestra del proyecto a los padres y madres. Al final, ellos conocen a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que conoce el ayuntamiento, al final, mira, como hablábamos el otro día con Francisco, pues al final, venís con, no, en la banquero, hable contigo, ¿verdad? De la opción de una financiación que lo vamos a hablar ahora más tarde porque ese es el otro punto importante, claro, si no hay más sesiones es porque no hay más dinero o lo que hay es lo que tenemos que trabajar. Pero bueno, el tema de familias, di María, es clave para nosotros, ¿vale? Para este curso 23-24. Vale, el tema, primero, perdón, Martú, por lo que no... María Martú, la artista de artística audiovisuales. La artista de artística es que no sabemos nada más tarde. Y, vamos a ver, yo en familia he tenido todas las personas, desde la versión de un niño en dos, la versión de un niño para el que nadie y la versión de se conforme en la venta porque la mitad de los padres sin firmarlo porque no daba no daba más uso. Un colegio lleno de padres, todos los años. No sé que con Carlos no se nos hagan en dos manos. Pero hemos tenido las dos acciones. ¿Cuál es la posibilidad, a lo mejor, de citar a una familia en el principio del curso puede ser contra por el centro porque los niños todavía no los han contado porque están aquí. ¿No? Y más ahora, ¿qué? No han preparado el dinero pero no tienen idea. Y si existió la posibilidad de relatar una marca bonita a un canal todos los centros tenían el aparato que se les hagan llegar a los padres al principio del curso oye, que a partir de enero vamos a empezar con esto. O sea, que a partir de enero vamos a empezar con esto. O sea, que a partir de enero vamos a contarles algo antes, colgando la página web o algo por el sitio de los centros para que tengan la información previa antes de que reciban el feedback de los niños. Nosotros tenemos una estrategia que es involucrar a las familias en el proyecto Muse 23-24. Esa estrategia se traduce de forma ya coyuntural, concreta en cada centro en cómo quiere desarrollarlo. Obviamente que me parece una gran idea si está de acuerdo contigo el equipo directivo del centro en el que estás porque al final esto es una decisión del centro, de los equipos directivos. A veces precisamente en estas reuniones lo que hacemos es brainstorming, sacamos ideas y que me valen, ostras, pues me valen y al final nadie nace sabido. Yo, vamos, yo soy tonto como una pizarra, una hoja de pizarra pero lo que sí sé es escuchar al final y uno aprende y digo lo que dijo el otro, o sea, nada es mío. Aprovechemos esas ideas que tengáis, compartidlas sobre todo a nivel interno cuando hagáis las primeras reuniones de coordinación artistas-docentes en esa primera formación que vamos a hacer en cada uno de los colegios con los docentes sacar del tema de las familias por ambas partes y buscar pues eso, hay centros que no vamos a tener que hacer nada nuevo porque ya de por sí lo están logrando como decías tú y hay una cosa importantísima para nosotros como fundación el que a una reunión de padres vayan dos es igual de exitoso que vayan 94 porque fueron dos y si no va nadie se intentó o sea, tú no puedes obligar a las familias a ir no lo vas a lograr pero si empezamos el día que fue uno hay muchos centros que el primer día no fue nadie a la segunda sesión fueron dos a la tercera fueron cuatro y a la cuarta dieciséis o no pero que no a ver que nos pasa como no lo voy a conseguir paso sabes si dedico mis esfuerzos a otra cosa dedicarle los esfuerzos musea a la familia para nosotros como fundación y entiendo que para Paidella también es tan importante como dedicarle el esfuerzo a los menores que nos quede claro que os pedimos y conseguiremos lo que podamos conseguir como colegios algún comentario a este respecto yo creo que eso lo hacemos siempre nosotros por ejemplo en nuestro cole antes de iniciar el museo mandamos una circular presentando al artista diciendo que consiste el día que empieza si tienen que traer algo especial pues para la anjo para el plástico eso lo hacemos siempre además de la circular con el correspondiente a la móvil en las formaciones de familia eso todo es igual por ejemplo el caso de los dos fue de María Martín fue de nuestro cole no hicimos otra que ya viniera no sé si 12 o 14 y ya vinieron más depende por ejemplo de infantil creo que con Ramiro le vinieron un montón eso depende de los grupos igual que a las mujeres de padres por ejemplo en un primero te vienen pues el 80% y en el otro primero te vienen 30% eso y sobre todo pues en centros pues de la tipología pues entonces ya me revijo a nosotros o alguno más que a lo mejor pues son familias o trabajadoras familias de fuera que incluso les coincide con el horario de trabajo porque lo hacemos en sesión por la mañana tenemos hecho alguna cosilla por la tarde pero el que te viene por la tarde no te viene por la mañana y el que te viene por la mañana es complicado entonces también tenemos que saber valorar las situaciones de las familias entonces hombre a mí me gustaría que participara más el hándicap de mi cole es que he hecho los chamos de niños que haya más participación de las familias y hacemos todo lo que podemos para que participe pero bueno también tenemos que tener en cuenta la realidad de las familias que tenemos exacto entonces pues bueno en nuestro caso yo creo que son dos puntos fuertes en el trabajo para las familias porque de hecho en nuestro cole las que nos hablaron del proyecto y las que nos sugirieron que nos metiesen son las familias entonces ahí sí que con proceso interesantísimo entonces ahí no creo que todos los datos de los medios a los medios todos podemos morar sí si antes por ejemplo estábamos hablando de visibilización del proyecto yo creo que el gran elemento que genera esa visibilización del proyecto es el que son las familias es decir todos podemos saber cómo se mueven de boca a boca dentro de las familias con la preocupación por sus hijos y es la realidad y es la realidad quiere decir cuándo más impacto tengamos en las familias y sepamos no poner en valor explicar bien lo que pretendemos hacer los objetivos de Munch en el centro es sabemos que al final cada año va va sumando va sumando y sí que es cierto lo que decía Antonio que la pandemia rompió hábitos y esos hábitos iban para arriba pues vengan de tomarlos y sigue llevándolos pero incluso el encuentro para mí genera más visibilización del proyecto en el centro educativo los encuentros con las familias que por ejemplo un día no sé que se puede diluir por fiesta por tal pero las familias que es donde se contextualiza se explica ven herramientas que utilizamos con sus hijos y para qué es es un elemento fundamental voy a hacer la totalización eh día se puede mandar de muchas maneras sí pero sí es así ya lo digo exactamente porque una de las formas es que sea un día abierto al contexto donde también venga que los padres de cada que participen en por ejemplo en experiencias de disciplina de la diferentes estados de diferentes disciplinas ¿verdad? como lo que hicimos en la con el camacho con los niños pero que también se puede hacer con las familias en el contexto incluso juntando con los centros o comunitando al centro dentro del día muse del centro ¿no? o sea una brutalización que no lo sabemos que los días no se pueden el día muse es lo que queréis hacer como centro exactamente no hay un no hay un catálogo que te defina el día muse hay catálogo que te define la metodología muse dentro del aula pero no cómo hacer porque al final seríamos absurdos como entidades ajenas aquellos que deciden cómo debéis estructurar aquello que necesitáis para vosotros para vuestros propios centros porque es lo que queréis al final más interés que el centro de atraer a las familias y atraer la visibilización del centro para que haya nuevas matrículas al año siguiente pues no tiene nadie ¿no? y María otra cosa que de este año que me recuerdo a un provisador el día muse el día muse de de San Pedro de Bisma yo tres horas antes cuando por y antes una llamada a Jesús y dice vente al día muse de San Pedro de Bisma no era día muse era un tentario era de pero no solitario de 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 pero lo que dice me dijo vente porque tenemos ahí un juego que tal hay que resenar con una actividad prepara su actividad para mañana prepara mi favor engañar algo rápido para el que el aprovechar ese tipo de encuentros o de intercambios o de o el propio el día muse o el día de familias para invitar a o como artista de una disciplina que el centro no tiene porque al final a los niños en el cruce está en una ruptura ven otro tipo de tal y ven lo grande que es museo porque al fin lo que tienen dos artistas pues piensan que tienen teatro y danza ya está o pintura y tal y sin embargo el ver que existen otras otras modalidades de cosas que se pueden hacer y y y y y al niño te pregunta si vas a volver si no vas a volver y dices no, yo me puedo avisarla pero puede venir otro artista que haga lo mismo que yo que es un diseño no, o sea, diferente y tal ahí hicimos un interconjunto o sea, juntamos a ver con los cursos el primer curso se intercambiaron porque no podían juntarse con el tema de la COVID y tal y aquí en el curso pasado esos matanas que se habían intercambiado se juntaron y fue muy bonito pero la verdad la idea en el curso bueno, pero claro todo esto ha punido voluntarios de todas las partes desde el centro que nos que fue la que nos acogió que por ejemplo lo mismo aquí que vivimos desde las de la estrada sí por los niños que habían participado y se intercambiaron se juntaron con sus matanas que se habían intercambiado se conocieron se hablaron pero no tuvieron tiempo libre ellos para les dijeron la función les enseñaron el centro y se explicaba ah, pero es que nuestro colegio no lo sepa y aquí no hay no sé cuánto de forma de mirar entonces el colegio es muy distinto solo de rural y de rural ciudad ¿no? y de rural entonces también fue muy bonito ver todo lo común que tenían que estaban tan distantes en la misma experiencia ¿no? y bueno fue la bomba y experienciar con otra fiesta que había conmigo va muy bien pero ya le tengo más disciplinas pues fue una pasada pero era lo que hablábamos en la reunión anterior que os pedíamos de volver a un intercensos porque la verdad que con Chus que lo hicimos el año pasado bueno este curso que se ha grabado muy muy bien la experiencia a los niños les encantó les encantó estar con María y bueno y a los propios también quiero decir es que el hecho de compartir diferentes experiencias un centro con otro pues ya te hace ver la experiencia musea de manera distinta de hecho esta mañana antes de entrar en la reunión nos hemos reunido internamente y teníamos dos demandas como a ver dos necesidades como entidades que ponemos un poco la cara delante de los financiadores o financiamos el proyecto ¿no? una era las familias y la otra volver al día intercentros y ya creo que si podemos estar con catarros o quien sabe si con COVID ahora mismo hablando entre nosotros pues vamos al intercentros nuevamente probablemente sea más fácil organizarlo en Coruña por una cuestión de logística más que nada porque tenemos aquí la base más fuerte en cuanto al número de centros y también tenemos pues más contactos de alguna forma ¿no? con el Teatro Colón con el Ayuntamiento o sea que tenemos con la Fundación Paidella tenemos la estructura pero si lo empezamos a planificar con un poco de tiempo no una planificación como hemos hecho otros años pasados que es bueno empieza a planificar sabiendo que no lo voy a hacer entonces no vamos a empezar a planificar con la conciencia de que vamos a hacer un día intercentros que podemos hacerlo perfectamente aquí en la Plaza María Pita cruzando dedos y rezando a todas las deidades que conozcamos y ahí ya está esa parte de visibilidad que todos decís que comentáis que es verdad que el proyecto no se conoce y nos da pena nos parece que no está de todo acerechado que debería conocerlo más gente creemos que fue un reto el haber bueno pues que el asunto en este caso dejar en horario electivo participar a docentes entonces bueno que estaría bien hacerlo para poder visibilizar si y si hace unos años teníamos una idea como una idea que era lo que existe y lo que no se veía lo que no se veía lo que no se veía a la hora de hacer mi intercentros es que me gustaría hacer una un ámbito me gusta muchísimo la idea de hacerlo en maletitas y podría salir bien hacerlo en en arrolar ¿por qué? porque al final llevar a los niños a Colón o algo por el estilo una impida tenerlos muchos representados y no es igual de vistosos no se nos ve lo mismo que si tenemos el cielo por aquí al final una actividad por los niños aquí en la plaza se ve la foto en el periódico se ve tal una actividad por los niños dentro de un recinto como puede ser cualquier tipo de auditorio es la foto del auditorio y ver a los niños también entonces una actividad más visible más dinámica yo te digo el tema del espacio de la laboral es un tráfico o algo y un pariódico se parece un poco que esté techado a ver nosotros lo que tenemos miedo es irnos a óptimos y quedarnos sentados debajo de un toldo porque mayo no es precisamente vuestro mes fuerte la verdad pero bueno pensemos en ello no pensemos donde pensemos en hacerlo y de ahí ya va a salir una idea hacer algo es más que no hacer nada y tampoco tenemos que ser enormemente ambiciosos en el primer día muse post-covid hay años para hacer el mejor día muse del mundo y en esta línea sí que quiero enlazarlo con otro punto importante que es la formación de docentes el mundo de la formación de docentes también forma parte obligatoria del proyecto muse porque tenemos unas sesiones agiladas por centro yo creo que no es el caso de Galicia hay otras comunidades mucho más complejas creo que aquí empezáis el curso escolar haciendo la sesión de formación de claustro en todos y si no lo hacéis la tenemos que hacer es el momento en que los nuevos docentes que se incorporan al centro conocen el proyecto es el momento en el que también los artistas pueden compartir con ese equipo de docentes cuáles son sus intenciones de cara al curso escolar sobre la nueva idea fuerza de 25 años y es el momento en el que tenemos la certeza de que el proyecto pasa a ser proyecto de escuela ¿no? proyecto de porque pasa porque formará parte de la programación común ¿no? de la programación general perdón con lo que bueno haced por favor esta sesión formativa poneros en contacto con vuestros artistas para decidir cómo hacemos en cada centro la nueva sesión si la hicimos en marzo o a principios de año no pasa nada se puede volver a repetir porque puede haber algún cambio dentro de vuestros equipos directivos o dentro de vuestros claustros por lo que perfecto hacer una sesión de más para nosotros es inversión antes que hacer una de menos no ahorremos en una sesión con de formativa para docentes y luego tener en cuenta que ahora en noviembre en octubre y en noviembre tenemos en Madrid en Miraflores de la Sierra tres encuentros formativos uno de octubre que os digo las fechas 28 y 29 de octubre que va dirigido exclusivamente va dirigido a los equipos directivos va dirigido a gente con experiencia o artistas con experiencia en MUSE por el simple hecho de que vamos a intentar establecer cuáles son los contenidos de los 25 años MUSE con lo que sí que necesitamos la participación de docentes con más experiencia en lo que ha sido el proyecto para que también pongamos en común lo que ha sido de cara a mejorarlo en línea con lo que comentabais tanto Sara como Ruth busquemos qué es lo que falla a nivel de familia para mejorarlo pero luego tenemos dos formaciones más que van dirigidas a todos los docentes y a todos los artistas que son en noviembre y además las hemos puesto en laboral y en fin de semana para evitar que haya problemas de conciliación con lo que si alguien quiere ir que pueda ir son los días 25, 26 y 27 de noviembre y al mismo tiempo los días 27, 28 y 29 de noviembre es decir es prácticamente durante una semana lo que hacemos es en días de semana formación en fin de semana formación y ahí sí que estáis invitados absolutamente todos también gente con experiencia obviamente todos artistas todas artistas docentes y si podemos llevar a personas de obviamente Paideia o de entidades financiadoras como hablabas tú Francisco de Abanqueiro que quieran perdona es que te digo el nombre del colegio no el nombre del de Boiro que que quieran conocer el proyecto lo podemos hacer también en con la gente de Culleredo con quien queráis son son sesiones formativas abiertas con la única condición de que se confirmen en cuanto que os llegan porque va a haber más demanda siempre que oferta por parte de la fundación y cada comunidad autónoma tiene un cupo yo puedo hacer de Galicia la comunidad más grande pero no deja de ser una comunidad al final tenemos que sumar un poco la representatividad de las 12 comunidades autónomas y ciudades autónomas que participan en el proyecto entonces eso tenedlo en cuenta y tened en cuenta por favor las formaciones por este lado no creo que haya problemas ¿no? ¿verdad? o alguien tiene Isabel yo empecé diciendo que había que dar más visibilidad pero yo me acuerdo cuando fui en el primer curso había o decimos en el canal de los campos que hay una cosa que a mí tiene que grabar no se no es hacer una función en el primer curso porque no es eso es lo que se trabaja en el aula entonces aunque lo importante es lo que se hace en el aula que a veces es que se soltar con una persona o un niño o un barco pero bueno yo creo que esto de cumplir 25 años deberíamos enfocarlo como eso los 25 años del curso que ese sea un poco el propósito de hacer esa visibilidad bancaria porque el 25 es el 24 el 24 es del 99 el 24 se cumplen los 25 años el 19 de febrero además si participáis en estas formaciones si somos capaces además de apuntarnos a todas para que repartamos imaginaros que os apuntáis 50 pues podemos ser 15, 15 y 20 es decir que tenemos espacio para cubrir el mayor número posible de asistentes de Galicia ahí vais a conocer las realidades que se están produciendo en otros entornos y bueno y en estos momentos que ahora es el último punto pero bueno lo hilo un poco existen ahora proyectos de que financia el Ministerio de Educación y Cultura de crear agrupaciones entre escuelas de distintas comunidades autónomas unos ARCE no sé si conocisteis los proyectos ARCE nosotros lo que hacemos como fundación es crear esas agrupaciones nos dicen si los centros nos dicen oye yo quiero participar en una de estas agrupaciones nos mandáis una oye me apetece participar e inmediatamente lo que empezamos es a crear familias familia de para a ver obviamente no nos aceptan los proyectos por el hecho de presentarlos pero somos de las pocas entidades a nivel nacional que podemos hacer una agrupación de entidades rurales de colegios rurales otra de colegios de educación especial otra de institutos con población de origen inmigrante otra de institutos que están en zonas de menor es decir tenemos 200 coles e institutos nos resulta muy sencillo el crear cuantos más quieran hacer más calidad de agrupaciones podemos generar y esas agrupaciones si bien no pagan MUSE lo que pagan es el intercambio de docentes y el conocimiento siempre tenéis un pequeño fondo que podéis dedicar a lo que queráis sabes que podéis el fondo de coordinación y que podéis traducir en sesiones MUSE si queréis es vuestro dinero no es el nuestro pero bueno da solución un poco a esta problemática de falta de sesiones nosotros y somos abiertos aquí la información tiene que ser abierta porque no nos escucha más que la cámara y todos los que luego lo oirán recibimos financiación de la Asunta a través del proyecto del IRPF que es una financiación muy fluctuante es la que nos impide aseguraros al menos unos mínimos porque hemos pasado de tener 20.000 euros un año a tener 8.000 otro con lo que te hunde un presupuesto de hecho se hundió a Paidella que tuvo que poner la diferencia cuando nos habíamos confirmado la financiación es decir que tenemos que tener mucho cuidado con la del IRPF estamos viendo cómo llegar a educación a la Consellería de Educación porque entendemos que son los que también deberían financiarnos el proyecto y sí que sabemos que la Consellería de Educación da fondos a los colegios para proyectos de innovación educativa entonces esos proyectos de innovación educativa no tienen por qué ser los otros proyectos que tengo porque ya Muse me lo pagan los otros podría ser Muse también parte no digo la totalidad pero parte de ese proyecto de innovación educativa porque si algo somos es un proyecto de innovación educativa como tal está definido en el propio Ministerio de Educación con lo que tened eso en cuenta de cara a vuestras conversaciones con la Consellería y luego obviamente las financiaciones que conseguís a nivel local y municipal que son al final los que más ven vuestro proyecto a mí me da un poco de apuro hablar de esto hoy aquí porque no sabía que venías Jesús pero parece como que te voy a mirar a ti de verdad me da apuro en ese sentido porque era parte de la conversación bueno quien mejor conoce lo que hacemos son los ayuntamientos al final y quienes más pueden apoyarnos en las cantidades de dinero además que estamos pidiendo son nuestros ayuntamientos porque realmente cuando estamos hablando de duplicar las sesiones a lo mejor hablamos de 900 euros o sea que por centro no estamos hablando de unas cantidades tan asustantes de cara a un a un concello entonces intentarlo sé que en Boiro Francisco puedes contarnoslo así un poco como lo habéis hecho bueno ya hace tres años que están haciendo algo similar hay un proyecto que incluye el tratamiento de emociones e inclusión a través de teatro y damos dos sesiones por centro como he metido en Muse se lo mantiene es una cosa muy parecida igual puede haber un confinante de tiempo se pueden aumentar las sesiones podemos mandarlo a todos los colegios y se mostrará muy interesados que hay que saber un poco como funciona el proyecto como solicitar para ventajas para ventajas en el caso de Coruña recibimos una financiación concreta que podemos a ver la idea es también entender con esto es cuando ampliamos la financiación obviamente va en beneficio de vuestros centros pero también dejamos el espacio a la incorporación de nuevos centros tenemos tres solicitudes que para nosotros son importantes una solicitud que es un centro de Santiago de Compostela que Santiago de Compostela esté representado en el Muse estratégicamente es importante una persona de educación de la Junta no se va a venir a Boiro a Dodoro se va al cole que tiene en la ciudad y realmente llevamos años buscando la incorporación de un centro de Santiago y lo hemos conseguido entonces nos gustaría que una parte de los fondos puedan ir al centro de Santiago tenemos un centro en Ordes el instituto que ha pedido incorporarse al proyecto un instituto además en el que los centros de educación primaria no están aportando con lo que sería un reto pero con solicitud por parte del instituto o sea realmente interesados y también por el tipo de población que hay en Ordes que lo conoceréis vosotros mejor que yo pues es un centro importante también a la hora al menos de partir y hay un nuevo centro de Coruña que parte como todo de un docente que estuvo creo que es vuestra la profesora es del San Pedro Ana Eva no Ana Eva está en otro ya está ya se incorporó sabía todas las herramientas y supo el nuevo centro en concreto espera lo tengo aquí apuntado el práctico no el sagra bueno pues quiero decir esas solicitudes también van a poder ser realidad si somos solidarios no en ceder nuestras sesiones no os pedimos nada pero en apoyarnos a la hora de conseguir financiación extraordinaria para vuestro centro porque eso nos ayuda a liberar un pelín un pelín para poder repartir en más centros tenemos muy claro desde Paideia y desde la Yehudi que no queremos crecer como pollos sin cabeza lo último que queremos es perder la estabilidad y de hecho creo que la esencia del proyecto porque cuantos más somos a veces se pierde un poco esa esencia de la de hecho muchas veces lo que creemos que es muse no es muse precisamente por falta de formación o por falta de comunicación volver a las reuniones presenciales para nosotros es importantísimo porque nos permite escuchar y ser escuchados y permite entender porque somos unos pesados nuevamente la maravillosa presentación que hacemos de lo que es muse que ya algunos os tapáis las orejas y decís yo no quiero ir a eso que me lo sé de memoria pero no es malo recordar lo que es muse porque tendemos luego a nos pasa muchísimo a creer que muse es lo que yo creo que es muse no lo que es y en ese proceso degenerativo acabamos en 97 muses distintos uno por persona que está participando en el proyecto aparte que muse es algo vivo y que está constantemente transformado se está bien y entonces si no asistes a la economía si no tenemos también esta forma de contacto no tiene mucho sentido tampoco siempre que puedas estar aquí también para ver pues mira lo que no me han compartido eso eso es para tener un en cuenta y llevarlo y decir a ver solo me sé colaborar y por eso es que me podrá surgir y luego los planteamientos en este curso en la programación son distintos cada curso hay y la realidad económica que hay detrás del programa porque hay demandas que nos que nos encantan pero que como no no le podemos dar una solución pues tenemos que vivir con lo que tenemos me encanta que las demandas o las críticas al proyecto sean cosas que no podemos solucionar porque bueno pues ya está no hay más dinero pues ya lo solucionamos vamos a volver a tener una nueva reunión de coordinación en cuanto que tengamos confirmadas las financiaciones porque estamos pendientes de respuesta del ayuntamiento del consello de la coruña y del IRPF si alguien conoce alguna convocatoria que vaya en línea de innovación educativa podéis pensar que ellos ya lo sabrán no honestamente no lo sabemos no tenemos esa capacidad somos muy pocos y tener el conocimiento de todas las convocatorias que salen a nivel local municipal regional perdón autonómico o nacional es complicado las nacionales son las que más dominamos pero bueno son bienvenidas las informaciones y bueno la siguiente reunión eso ya será con un presupuesto concreto para ya poder hacer planificaciones concretas y en esa sí que nos podremos plantear cambios de disciplinas pero sí que ya en esta reunión nos anticipamos que igual que queremos estabilidad en el número de centros queremos estabilidad en el equipo de artistas es muy difícil tener tantos artistas como aulas porque no somos capaces de mantener la vinculación con los artistas a veces en centros que en Lugo en Vigo vamos a tener más problemas porque como no tenemos una red grande cuando tienes un artista pasar a dos es que es duplicar y repartir a la mitad los fondos que recibe esa persona olvidemos a ver el tema económico no tiene nada que ver pero quiero que se tengan en cuenta porque al final son personas que también viven de esto y salvo a ver si hay una necesidad la hay y punto se plantea pero que no sea oye a mí me apetece que nos pase en una época ¿verdad Isabel? que tú has sido para esa la mayor guerrillera de todo el grupo tengo seis grupos quiero seis disciplinas y las conseguía la condenada que es lo malo pero bueno gracias a ella tenemos una red de artistas en Coruña también es verdad también es verdad ha ido todo muy bien pero bueno tener eso en cuenta también a la hora de planificar los nuevos cursos escolares bueno hay lo que hay tenemos por ejemplo por parte de un centro nos ha llamado Cristina Collazo del Eusebio Valerón en el Eusebio Valerón nos llamó una si es un arte artista a través de un artista a través de un artista bueno vamos a hacer entrevistas lo que hacemos quien quiera una persona nueva que entre en el equipo artístico obviamente no entra en el colegio porque lo que hacemos no es llevar artistas a los centros lo que hacemos es llevar artistas que están formados en metodología muse que tienen vida artística al margen pero la vida artística y la metodología muse son dos mundos que tienen que confluir si no confluyen pues mal vamos porque al final no hacemos muse hacemos la visión artística de la persona que entró todas esas personas que estén interesadas en poder incorporarse al proyecto probablemente hagamos una ronda de entrevistas en diciembre viendo ya el dinero que tenemos para poder ver quienes se adaptan y sobre esos perfiles los posibles cambios que podamos hacer o sea que bueno estáis abiertos a hacerlo y yo ya no bueno he hablado mucho ahora al final porque quería dar respuestas un poco a las distintas cosas que dijisteis os dejo si me queréis irse no os dejo hablar un poquito más si queréis ir comentando alguna cosita que se os ocurra venga por centro vale lo hacemos así yo una vez en el que lo hablamos tú y yo antes el cuadro maravilloso para lo que mandabais a principio con las sesiones que faltan por hacer porque eso o sea más o menos porque incluso habíamos detectado algunos años de no sé si lo podéis enviar si lo quería traer lo que pasa es que al final ayer no pude pero bueno la idea es exacta es el que veamos sobre certificados y facturas porque una cosa es lo que creéis que habéis hecho y otra es lo que habéis facturado y puede que hayáis hecho el doble pero facturado la mitad con lo que queden oficialmente sesiones por hacer eso sí que os lo enviamos me imagino que lo podemos hacer a todos tanto a los centros como a los artistas para que tengáis todos la misma información de lo que queda pendiente perfecto sin problema pues venga empezamos por los abueletes el San Pedro y el Raquel Camarra pues de cara a este año de cara a este año y no sabemos aún los artistas que queremos quedamos muy contentos con Lúcia y con Ana que fueron las nuevas incorporaciones María la hermana de Luisa me mandó un mensaje el otro día que no continúa entonces me dijo que os había avisado pero también nos avisó a nosotros es una pena porque también estábamos contentos con ella bueno con la mira ya no digo nada que es nuestro el que más tiempo ya con nosotros y nada pues aún no sabemos que dijo porque claro nosotros hemos acabado las obras de este año entonces pensamos un poco en eso en la formación de docentes y de padres y planteándonos el año que viene pero claro con cuidado porque el año pasado fue catastrófico al quitarnos el número de horas teníamos todo planteado y tuvimos que que reestructurar todo de hecho tenían los horarios enviados con los cuadros y todo y tuve que decirles esto no esto no y bueno pues con muchas ganas y a ver que nos den para ver si ponemos en marcha el intercentros que tenemos muchas ganas bueno si cualquier centro quiere hacer un intercentros a dos bilateral con el San Pedro los que no sois de Coruña que lo tengáis en cuenta porque lo han hecho con 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 la Estrada pues lo pueden hacer con mira aquí tenemos Boiro y para poder hacerlo vivo quizás se había hecho hace años en el Radio Camacho en el Fulcrança pero decimos los que estamos cerca en el Radio Camacho y los institutos que están cerca y nosotros aquí después ya no se la diría pero como plantear hay un formato diferente si había si nos fue en el auditorio en el Radio Camacho y este había un día que no y acá de los campos como no había solo que este es que invitamos que venían como de cada centro y se juntaran grupos a las de la 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 que fue muy bonito porque el proceso da pie a que los viejas se conozcan y la de 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 la proactivos a veces si veis por parte de la fundación falta de proactividad es que no lo veis es que es una realidad nos respondemos a problemas pero no tanto a la acción positiva porque por falta de estructura entonces sí que aquí estoy feliz la verdad porque tenéis un conjunto de centros y de equipos directivos que son enormemente dinámicos a la hora de movilizar chavalines de buscar nuevas ideas mezclamos también todo institutos y coles mundo rural con ciudad como os decía al principio entonces hoy tenemos muchas posibilidades de intercambio pues vamos a aprovecharlas ahora olvidémonos ya del covid y vamos a empezar a movernos y si se necesitan recursos pues se piden no me viene de vuelta pues nos los inventamos pero vamos a continuar Rosa bueno en nuestro caso sabes que yo siempre pido pido mucho bueno nos gustaría seguir con los mismos artistas pero bueno ya el año pasado os habíamos comentado que nos gustaría circo y danza entonces bueno el año pasado se había marchado una persona de circo que era más un indicado no sé yo creo que por ejemplo en primaria son dos disciplinas nosotros danza nos diéramos con chus y bueno danza no yoga perdón y danza seguimos con claro seguir con luz pero yoga había resultado muy bien y entonces pues bueno los profesor son dos disciplinas que que les gustaría también tener aparte de de la cancha pues hay chus nos tienes que ayudar porque alguien de yoga nos metiste el problema ahora soluciona y luego como estamos sin dinero entiendo que las formaciones de profes y padres las podemos hacer igual ahora primer trimestre o esperaremos este año porque nosotros hemos terminado como de san pedro siempre dejaba Ramiro Sávez sesiones para octubre y con el recorte pues tuve que cambiarles el horario bueno Ramiro no porque lo habíamos hecho había dejado sus sesiones para septiembre que siempre las dejo pero las de chus y las de Ruth perdón perdón te llamo chus pero muchos años las sesiones de Ruth y chus claro las tuve que cortar y María perdón y me quedé a cero entonces hiciéramos ya sesiones con profes sesiones con familias y entonces pues no sé si esta duda de Rosa que es aplicable a todos en principio sesiones del año 24 se tienen que pagar y justificar en el año 24 si el equipo de artistas está dispuesto a poder cobrar eso en el año 24 por nuestra parte no hay ningún problema porque al final estamos anticipar cinco sesiones cinco sesiones vais a tener y las obligatorias de familias y docentes van a seguir existiendo la única realidad puede ser esa que no haya una contrapartida a ver nosotros funcionamos por proyectos entonces si el proyecto está cerrado yo no puedo meter una factura a un proyecto que no existe todavía pero si podemos hacer las facturas en febrero estamos hablando de pocos importes porque si son tres sesiones de formación a lo mejor son 105 euros es decir que ellos también no verdad podéis aceptar que lo cobren un poquito más pero si llegáis a un acuerdo eso es no hay problema por nuestra parte no solo eso por ejemplo centros como el de Raquel Camacho que por ejemplo lo que era la parte de audiovisual que se daba con los sextos que eran redes sociales con los problemas que estamos teniendo dentro de su sociedad más audiovisual se solía en diciembre para evitar problemas mayores a medida que hace mucho desde aquí o lo digo a mí me da igual seguirlas dando en cierre y cobrarlo a fin más me da esa la parte igual a vosotras yo con la sesión de padres pues está a todos los padres de sexo audiovisual y gestión de la imagen pero tirados hacia las redes sociales y a ver para entiendo que la resolución de la asunta tiene que ser para noviembre como muy muy tarde que es como el importe que más nos condiciona y honestamente condiciona menos en Coruña en Coruña en Coruña estaría bien a mí queda exactamente igual darlas en diciembre y se cobran en el caso en el caso de los centros de Coruña la situación es un poco distinta bueno de cuatro claro yo diría igual decirle los mínimos que tienen se van a poder contar con ellos para que digan bueno pues yo quiero tirar de ese mínimo que tengo y luego ya la financiación del IRPF nos afecta lo que no es la ciudad de Coruña con lo que os afecta a todos menos a los centros de Coruña que teníamos ya una financiación inicial muy estructurada con unos mínimos asegurados porque del ayuntamiento tenemos un mínimo de Paidella hay un mínimo bueno yo creo que a lo mejor para mediados de octubre os podemos mandar un calendario de mínimos de sesiones mínimas por centro si veis un cero es que todavía no estaba confirmado el IRPF si veis un número es que ese es un mínimo asegurado y yo creo que a lo mejor eso sí que os puede ayudar a empezar a desarrollar el proyecto sobre todo en diciembre sí que nos gustaría que no empecéis antes de diciembre porque las últimas formaciones son de noviembre y siempre es importante que aquellas personas que estéis implicadas en el proyecto hayáis recibido formación o hayáis excusado porque no queréis recibir la formación porque al final también para nosotros como entidad cuando hay más demanda que oferta no que hay más demanda que oferta si un centro lo que quiere es muse pero no participa en formaciones no hace participar a las familias los artistas no vienen a vernos pues al final no es un centro muse es un centro que consiguió un proyecto que le gustó pero bueno no es la realidad aquí o sea que no no es un ejemplo que vale venga vosotros en Rosalía la dimensión que tiene el proyecto en el cole somos un colegio tradicional de teatro estamos contentos con conseguir por ahí Ramiro nos presenta una continuidad fantástica entonces estamos centrados en los niños más mayores y así podemos estar contentos si acaso podríamos pensar un poco la relación con el claustro porque hay cambios y demás pensad que muchos de los artistas son multidisciplinares ¿no? muchos de vosotros tenéis formación multidisciplinar entonces la misma persona a veces la asociáis a danza pero podéis hacer con esa persona teatro o expresión corporal que al final es yoga bueno perdón perdón no es yoga pero quiero decir que se puede adaptar la experiencia del equipo artístico también a nuevas disciplinas sin cambiar la persona ahí en Paradaí nosotros en Paradaí estamos contentos también no era esta que tenemos no sé si nos plantearemos porque somos un equipo reciente entonces estamos un poquito igual que incluir alguno más no lo sé eso tenemos que hablar lo que tenemos que es de danza y estamos contentos y también el objetivo con lo que comentábamos antes implicar a las familias que nuestro centro con las circunstancias del centro es casi la totalidad son alumnos marcelos pues es muy complicado entonces es uno de los grandes objetivos en cuanto a vos y al resto de funcionarios del centro que se implica para las familias de hecho ir a un segundo centro en Lugo también debería ser una prioridad precisamente para que no os sentáis isla en el proyecto Muse y ahí sí que necesitamos al ayuntamiento al final sí o sí desgraciadamente pero bueno si hay algún centro de las características vuestras sin que os quite a vosotras el único bueno pues cuyo hereto lo que nos ha quedado pues esto ya trabajamos con muchos artistas en el cole y trabajamos también con muchas clases entonces ahora ya estamos con no te pido más horas tenemos el mismo que dijiste antes vamos a ir con teatro con un labio muy infantil ya tenemos que colectos un cocción infantil danza sería primario para los más pequeños primero y segundo y después queremos acabar el mundo muy solidario que hemos terminado hace dos años lo que podemos hacer es cocer dos clases para hacer los visuales en el principio sí no hay problema Mary sí nosotros encantamos con la artista y hasta ahora he hecho yoga y un poquito más y este año estábamos mirando o se podía identificar también perfecto puedo porque incluso pasado por la y por la psicología que se movía en la vida de cada grupo y tal pues tiene un poquito de herramientas de interpretación de alguna señal de interpretación de teatro y de movimiento gracias por la data y bueno se funcionó bastante bien y entonces como se va a decir que muchos artistas somos disciplinados pues vamos a hablar de herramientas de yoga evidentemente y parte de ello pero sí una parte importante creo que además que lo necesitan de conectar con el cuerpo de expresar tanto un tema emocional que un tema de un cuerpo ya sea desde la afronta entonces es un poco de decisión de la historia Natalia vamos detrás para adelante ay perdona no lía no lía no lía o sí no lía pero contenido Es más un problema de horarios. Sí, es también de horarios, que es difícil coordinarse con ella, lo que decimos, porque estamos viendo un montón de cosas, y de lejos, entonces, es esa un poco la unidad crítica que tenemos. Bueno. A ver. Yo también, o sea, no lo tengo muy claro, porque en el Museo de Facado de Territar sí que teníamos idea, creo que estábamos solo con un artista en teatro, teníamos idea, me parece, algunos compañeros, sobre todo los de Educación Física, que era algo de danza, porque el departamento, bueno, el departamento de Educación Física es muy útil. Tenemos los ciclos de actividades físicas y deportivas, entonces es muy importante, y estaban interesados en que haya danza. Entonces, a un museo de organización, y damos un poco para ahí también, ampliábamos. Perfecto. Isabel. Sí. Bueno, después de oírnos a todos, pues, algo que tenemos, vamos a ver, tenemos que una reunión a los cuatro artistas que están en el centro, yo creo que tenemos que una reunión a los cuatro artistas, que están en el centro, y bueno, tenemos que ser realistas con las sesiones que tenemos, y lo que tenemos que ser. Y después, a ver qué propuestas hay para, intentar más hablar de las familias, y yo me voy a ilusionar por lo de 25 años de museo, porque creo que es un momento de volver a recordar a lo que hay que decir, que es lo que hizo él cuando digo eso, y yo creo que todo lo que aumenta la sensibilidad es mucho mejor. Entonces, todo lo que ha hecho, quizás poco o mucho, lo que ha hecho yo, creo que siempre ha hecho. Y después yo, desde luego, en secundaria lo que noto es que la gente joven que viene nueva, viene con unos sonores de una bajada, con otras metodologías diferentes, y que la asignatura está cambiando. La secundaria es más esclerótica que la asignatura primaria, pero bueno, poco a poco lo va cambiando. Y el museo contribuye a eso. El niño es la excusa. Lo hemos dicho muchas veces, que el niño es la excusa para cambiar a la familia y al docente, ¿no? Sí. Atención al departamento de ética de ética y de 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 la Universidad de la Universidad porque se les puede pedir lo que sea. Sí, el departamento de la OVEN muy buena. Pero yo lo que quiero es eso, que eso es una cosa que queda ahí y luego ellos quedan haciendo eso. Otros proyectos, otras cosas. ¿No? ¿O la formación? Francisco, ah, bien. En cuanto a la forma de organizar las sesiones de que esté el profesor que sí que es cierto que a los profesores nos aporta mucho ver cómo los artistas trabajan con los alumnos pero sí que es cierto que en secundaria también empieza sobre dificultad. Los alumnos, muchos, se cortan mucho de hacer y de participar estando el profesor que comparte todas las cosas de casa a lo largo del año que siempre yo, la experiencia que tengo cuando nos vienen talleres y otras cosas siempre funciona mejor si el profesor no se va. Ya sé que es una cuestión organizativa. No, bueno, esto es una cuestión del convenio que está firmado con la Junta. Ya, eso es. No puede. La responsabilidad sería del artista y yo como artista no me quedo solo. No, no, lo entiendo perfectamente pero simplemente resalta esto que igual que en primaria no pasa tanto, o sea, no pasa eso porque los alumnos están como más integrados con el profe o sea, también más incorporados los alumnos de secundaria estando en tornearí pues a los artistas muchas veces después de trabajo que participen que hagan determinadas cosas. No tiene por qué ser el profesor puede ser cualquier otro responsable del instituto o sea, podría ser yo no conozco bien cómo son las estructuras pero lo que tiene que haber es un adulto del centro si hay problemas para que sea el docente en ese caso probad con otra alternativa nadie os dice que no lo podáis ¿Quiere decir a tu alumno? Bueno, no es una de secundaria pero sí que es cierto que tomamos un doplano de enerciado burlo que parecía que estaba corregiendo exámenes y yo diciendo joder, qué caro este está pasando los niños y está corregiendo exámenes hasta que en una sesión que yo iba a hablar con el Jopo de Mirano me decía joder, el alumno me está sorprendiendo y yo no estaba corregiendo exámenes estaba anotando todo desde un segundo plano también en un espacio embriado por Domora estaba anotando todo para tomar notas sobre lo que le estaba sorprendiendo de sus alumnos y dije tío, qué caro qué bueno y parece que estaba que estaba corregiendo también la estrategia es importante y está en un segundo plano pero sí que estudia por lo que se portaba Francisco Yo hablo un poco vamos a empezar ahora la idea es y la creciente empezamos con el primer ciclo seis sesiones por nivel me parece que un principio suficiente vamos a ver como va y la idea es ampliarlo todo el centro infantil y toda primaria y dependiendo del nivel también cambiar el tipo de artista el primer segundo queríamos trabajar en el teatro por la expresión por el saber estar la gestión de las emociones pasará la edad en el terzo corto y en Quito ese es todo audiovisuales y cuando pasamos en el infantil pues artes plásticas expresión plástica y todo lo demás tenemos intención de... tenemos un artista nueva que se incorpora Marta Ríos que por las especies que tenemos de trabajos anteriores es muy buena y pensamos que va a la casarita la formación la tenemos en día para padres y propios a ver si consigo que haya el máximo de los años posibles los tutores en principio van ahí y todo eso pero quiero llevarlo todo y los padres nos vamos a plantear como a ver llevamos varios años con el cimiento que asistan a actividades que crean talleres de crecer de máscaras para el carnaval o la crecer de calabazas para el agosto o el nivel el sabreí y están viniendo muchísimo entonces vamos a plantearlo como una formación para el día de música que al final será una formación igual con los niños pero con padres es lo que nos ha planteado las mismas sesiones pero que puedan asistir las familias y participar entonces plantearnos como necesitas la formación para saber desenvolver esa desploración yo ojalá pero pienso que me creerán bastantes mis padres y estamos muy visitados y son ganas de crecer de crecer con sus colegios no voy a preguntar ya están como esperando a ver el resultado de nuestro centro y el consello también muestra mucho interés la verdad el departamento de educación muestra interés por todo lo que planteamos yo quería comentar del artista que la verdad que ha sido una conexión muy buena porque se puso en contacto quedando nos reunimos si no es un año yo ya no sabía si no podía venir al final no tenía oportunidad de venir pero bueno la cosa un cuarto al día del tema de la documentación de la dinámica de la aplicación de los tutores en cómo se implican los tutores o un poquito en la internet hay la formación que en la flores que nos queremos encontrar que asista para que haga un poquito la ajena si es posible y la relación muy bien porque un interés y luego la iglesia y la iglesia es el más importante de la iniciativa y ser probáticos voy a poner también voy a final respecto a que aquí hay hay mucho y eso va después como curiosidad del año pasado que te comentaría de haber que me llamaron que me dio la opción de la escuta me está haciendo muchísimo la inspección pidió una lista del programa más o menos estábamos metidos me fui del PUSE aunque le expliqué perfectamente que acabábamos de entrar y que no habíamos hecho nada pero si me llamaron muy interesados en el programa al final tú explicarles lo que yo entendía que era que era música después de ver toda la documentación pero si se mostraron un poco muy abiertos no era no recuerdo que persona era de innovación de la escuta pues claro para pedir una entrevista y aprovechar a veces nuestro problema es que somos activistas y no sabemos yo siempre digo que yo me eduqué profesionalmente en esta ciudad en Zara y todo lo que había en Zara era trabajo menos marketing jamás hubo un anuncio pues ni lo va a haber bueno pues parece como que me he ido a una fundación porque acabé harto de ropa y dije vamos a hacer niños a hacer arte y lo mismo volvemos a no trabajar para nada el marketing a ver tiene un motivo y es que no hay hay unos fondos limitados y entendemos que los fondos limitados deben ir a los chavales pero cuando los técnicos conocen el proyecto in situ es muchísimo más fácil convencer de las bondades del mismo que cuando uno se sienta con unos papeles y empieza a hablar de Yehudi Menuhin y el hombre está pensando la mujer uff que petardo y dentro de 10 minutos tengo otra reunión entonces saberlo es bueno para buscar una reunión de hecho en esa línea ahí y ya con esto por nuestra ah perdona perdona que nos queda no sé en un grupo también hablamos pero estamos muy contentos con el trabajo tanto de sus como de los seres y si que se comentaba antes estamos haciendo todo intentamos meter a todo el alumnado del primario con danza e intentamos este ano si podemos ampliar a teatro y nada más y lamentar pues a parte de colaboración con el consello no por falta de petición que si que fomos allí y falamos con con concelero pero claro estamos a duas velas con un consello muy pequeñito con recursos muy limitados si que contamos una colaboración que van da AMBA y desde lo cual ese avalar que sentía a principio de curso con información o al repasado fixamos con el conmuse con aquella campana que hubo un violín creamos un violín muy chulo con un trabajo de los niños así que estamos haciendo ese trabajo de formación y se reencontra muy bien para promocionar entre familias porque venían a visitar y preguntaban ah y esto pues aproveitabas para un poco visibilizar y hoy día y hoy día hoy día o día quedó chunísimo con a su la de marciales con colaboración con centro de día y también que ya nos familias se fue algo preciosísimo preciosísimo y bueno ahí estamos intentando yo quería resaltar el tema de los centros de día como una forma de la visualización y también de extender o que el programa no solo a contexto que está más produciendo sino no solo a las familias sino también a contexto y ese trabajo interseñacional también esa conexión de todo lo que nos pueden aportar los mayores increíble creo que un vínculo ahí que el primer día de clase o sea que quedó ahí esa se nos vamos a representar un teatro a hablar con ellos luego ellos vinieron cuando se coñen pues realmente bueno se puede considerar alguna sesión muse se puede dirigir cuando hablamos de familias hablamos de adultos si queréis utilizar alguna sesión muse para trabajarla con estos centros perfecto por parte de la fundación porque al final no deja de ser un trabajo de ya no de visibilización sino de crear una sociedad más justa pues bueno para terminar no lo hemos impreso teníamos el manual de la fundación que responde a casi todas las dudas que podéis tener desde el punto de vista documental de lo que es el proyecto si hay alguna duda que tenéis si uno recurre al manual tiende a encontrar la solución mucho más rápido y si no la encuentra en el manual o no sabe interpretarla en el manual obviamente pues nos llamáis nos escribís un correo a FIME sabéis que es el correo el de FIME tiene que ser el de FIME no otro el de FIME y el otro manual que tenéis donde hay una información importantísima y ahora os va a llegar es este que al final son vuestros datos trabajad en red que es como vais a muchas veces solucionar dudas o intercambiar información aprovechad que os empezáis a conocer o que ya os conocéis y en el directorio os tenéis unos a otros artistas y centros escolares y Merchus para el tema de precisamente de si queremos escolar como decimos con ese es asuntado que quisimos en el pasado también decir venga pues en la formación que viene y tal con los compañeros que en ese sentido también el tema de las formaciones a docentes que te das en cuenta que por ejemplo porque esto es un esfuerzo por la zona de la parte podemos chamar a María de formadora también o a David también también para que se experiencie otra disciplina dentro no sé no sé si es el presidente de un artista también eso también se tiene en cuenta exacto por nuestra parte agradeceros que hayáis venido como siempre y que sigáis animándonos a seguir trabajando por Muse porque sin vosotros vosotras no existiría la fundación nosotros ni en la colaboración con Paidella nosotros no dejamos de ser el elemento que aglutina el proyecto a nivel internacional si queréis hablando de nivel internacional aquellos centros que ya hemos hecho alguna colaboración internacional de algún centro gallego Isabel trabajamos en un proyecto musical con una canción portuguesa algo de la ventana como es que no sé cómo se dice ventana esa era se creó un coro internacional en el que la misma canción en plan esto que veis por el tema del COVID distintos niños de seis países europeos cantaban la canción y se iban juntando las voces los únicos que clavaron la pronunciación fueron afortunadamente nuestros nenes de Galicia y obviamente los portugueses imaginaros los húngaros como cantaban la chanela famosa pero bueno hay posibilidades de colaboración para el centro que quiera hacer un proyecto europeo tanto en el intercambio de buenas prácticas a nivel de menores conocer cómo se trabaja MUSE en otros países europeos como a nivel de intercambio de formación de docentes en metodologías no formales para vosotros vosotras mejorar vuestras propias competencias viendo cómo otras porque al final son todo escuelas MUSE de Alemania de Hungría de Italia de donde salga el proyecto no es algo que decimos por decir es algo que acabó de bueno ayer de hecho no puedo hacer esto porque estamos presentando un proyecto ahora de educación escolar y otro de formación de adultos no tengo en este momento colegs gallegos pero entre que soy bastante que me tira la tierra un poquito y que bueno como no soy político yo puedo hacer el beneficio al amigo pues nada que si queréis como colegs gallegos participar en un proyecto europeo venga adelante para que tengáis ahí el mundo abierto vale y gracias nada un placer como siempre se os quiere gracias